de la ciudad de la ciudad de Auditorio, estamos en Espacio Ciudadano y este es un programa que se transmite a través del canal ciento cuarenta y tres de cable. La repetición del mismo lo puede usted ver a través de internet, la dirección triple W punto MBM Televisión punto como estamos conociendo del caso de Luz Delia Leiva Espinosa a lo largo de diez años de matrimonio. Doce. Le ha tocado vivir situaciones muy violentas, muy complicadas, a grado tal de que pues ha perdido prácticamente todos sus bienes, ha perdido la seguridad en sí misma, ha perdido la confianza también en las autoridades. Totalmente. Se le ha negado esta justicia que ha estado buscando en forma incansable y precisamente atendiendo su tema, su preocupación, nuestra productora se puso ya en contacto con los responsables de la Procuraduría de Justicia del Estado, pero sobre todo del área encargada de atender los temas relacionados con la violencia contra la mujer. Nos informan que ya el caso de Luz Delia, están tomando conocimiento de él, van a revisar el expediente y le van a dar celeridad a este tema, porque tú tienes ya una denuncia presentada precisamente ante la Subprocuraduría de Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género. Sí, tengo varias, tengo varias denuncias. Yo he asistido hasta las audiencias del gobernador, hasta eso he venido dos veces y he expuesto mi caso. Una vez mandaron a unos licenciados y me tomaron mi declaración, hicieron no sé qué cosa, pero yo vi que se pusieron a hablar con el abogado de él, porque su despacho lo tiene ahí en el juzgado de lo familiar, y de ahí yo ya no supe nada. He pedido ayuda a todas las instancias hasta las de las indígenas he ido a parar, con tal de que me den ayuda. Y una cosa así, quiero expresar algo, en diciembre me asaltaron en el Panteón Jardín llevándole flores a mi madre, y ahí me golpearon el estómago, y ahí me dijeron que era un aviso de Hugo Martínez Quijano y Eduardo Martínez Quijano, que ese aviso que para la próxima me iban a matar, yo les quiero decir a las autoridades que si quieren que yo sea una más de las víctimas de la gente que utiliza sus influencias y su dinero para hacerle daño a las mujeres, y los responsabilizo de que lo que me pase a mí, ellos tienen la culpa, y nadie más que ellos. ¿Por qué se te ha negado esta justicia, Luz? No lo sé, yo a veces quisiera decirle a las personas que me han negado la justicia, es decirles que si no tienen a una esposa y que si le harían lo mismo, no lo sé. Yo pienso que por las influencias de mi cuñado, por pertenecer a un partido político. ¿Quién es tu cuñado? ¿Para quién trabaja? Mi cuñado pertenece al PRI, es el que lleva todas las cochinadas para cuando hacen ahorita de las campañas políticas, y que no me diga que no, porque yo sé, porque en mi casa guardaron mucha propaganda sucia, y yo sé que mi vida está al borde de que me hagan algo, pero ya me cansé, ahora sí ya me cansé y voy con todo, no me importa que si un día amanezco muerta, pero este señor, tanto Lalo Martínez, Eduardo Martínez es que gano como Hugo, tienen que aprender que a una mujer se le respeta. Y déjame decirte, Luz Delia, que también responsabilizamos a estas personas de cualquier cosa que te llegue a suceder, no puedes estar tú viviendo con esta incertidumbre, con esta angustia, con esta desesperación, es obligación de las autoridades atender el tema que tú has puesto ya en sus manos y de su conocimiento, y no pueden estarse retrasando con la administración de la justicia. Eso es lo mismo que yo pienso y me, y lo pienso y lo pienso, ¿dónde está toda esa demagogia en la televisión, en los medios de comunicación que, que es, que ahora a la mujer se le cuida, se le protege, se le ayuda? ¿A dónde? Dígame a dónde, si no soy la única, somos miles de mujeres que a veces clamamos justicia y nos quedamos así impotentes ante la gente que puede pagar, ante la gente que puede utilizar sus influencias, ante la gente, cuando te ven solo, porque usted sabe que yo vine sola, yo vengo sola, he caminado sola, y la gente que me ha conocido me ha visto sola, buscando justicia, y siento impotencia, porque si viví en un país de primer mundo, y ahí sí, hazle algo a alguien y lo pagas, ahí sí te protegen, entonces yo vengo a mi país, a mi país, que quiero y que regrese para buscar esa justicia, ¿dónde está? Que no la encuentras, por cierto. Ni la he encontrado, y la prepotencia de ver que cada día más me pisan, y me pisan, y me humillan, y me lastiman cada día más. No se vale. Los delías, tú has promovido ya un trámite de divorcio ante, ante las autoridades, para separarte ya de manera legal de ese Hugo Martínez Quijano. Sí, tengo ya dos, la primera, este, se finiquitó su tiempo, pero ¿cómo van ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Que viviendo la persona enfrente de mi casa, que es mi marido y su hermano, nunca lo han podido emplazar, ¿por qué? Porque desgraciadamente a los actuarios les mojan la mano y hasta ahí llegaron. Él no está, él no vive ahí, esas son las constataciones, o si no agarran el papel, lo rompen y lo avientan a mi casa. Nunca sé, tres años y medio buscando emplazar a esta persona. Tres años y medio. Tres años y medio, señor. Esto no puede ser posible, no puede ser realidad, digo, no es posible que las autoridades no sepan dónde localizar a esta persona, tiene una fuente de trabajo, me imagino. Claro, claro, pero no, si no hay dinero, no hay justicia, señor. Luz Delia, tú has quedado sin casa, te has quedado sin tu familia, no tienes empleo aquí en México. No. ¿Cómo sobrevives, Luz Delia? Con ayuda de mi hija y de una hermana que tengo. Con esas ayudas sobrevivo. Por eso a veces cuando voy, cuando me estoy en Tehuantepec, él no sabe que a veces hago una sola comida. ¿Por qué? Porque tengo que pagar la luz, porque tengo que pagar quien limpia afuera, porque tengo que estarme partiendo en mil pedazos para poder, para poder sobrevivir. Todo esto no hubiera pasado si hubieras tomado una decisión a tiempo, Luz Delia. Yo lo sé, yo lo sé que eso no hubiera pasado y también no pasaría si él recordara todo lo que hice por él, nada más eso, que recordara todo cómo fui con él y agarrara y fuera al juzgado de lo civil, firmara su mitad y mitad. Y no pasaría si las autoridades hicieran el trabajo que les corresponde. Exactamente. Y le dieran atención al tema. Exactamente. Exactamente. ¿Tienes esperanza de que esto pueda solucionarse, Luz Delia? ¿Sabes qué? Para mí este es el último jalón que yo le doy, porque estoy cansada. Estoy cansada de la falta de justicia para una mujer. Estoy cansada de Eduardo Martínez Quijano, estoy cansada de Hugo, estoy cansada, cansada. Porque no sé cuándo me vayan a encontrar y me vayan a matar. ¿Tienes por tu seguridad, por tu impiedad física? Totalmente, totalmente. Si me golpeó estando en la casa y con sus amenazas, ¿qué no pueden hacer? Y todo esto por ambición nada más. Porque no son capaces de enfrentarse a la vida y verdaderamente decir a esta mujer, ya vivió con mi hermano, ya fue su esposa de mi hermano, órale, cada quien como debe de ser. A ver, creo que aquí debemos de hacer un llamado enérgico a las autoridades, en concreto a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Subprocuraduría de Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género. Y tiene razón Luz Delia, cuántas y cuántas veces no hemos escuchado ese discurso demagógico, ese discurso de dientes para afuera, en los que se habla precisamente de protección a la mujer, de garantizarle su integridad física, su bienestar. Y aquí tenemos un caso en concreto, autoridades no tienen que ir muy lejos. Si realmente quieren demostrarnos a la sociedad, a los medios de comunicación que están haciendo su tarea, ¿por qué no le dan certidumbre? ¿Por qué no le dan la justicia que por años ha estado buscando Luz Delia y que no encuentra? Desafortunadamente la denuncia que tú pusiste en el norte del país cuando vivías con él por intento de homicidio ya no procedió porque tú te desististe de esa denuncia. Sí, así fue. Yo me desistí porque me acuerdo cómo se hincó el señor para decirme que nunca me volvía a pegar que yo lo perdonara. Sí. Mujeres, no sean tontas, lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y si te pueden matar lo hacen porque no les importa, porque no tienen una educación y no valoran nada. Eso no les importa. son gente que no sé si nacieron sin sentimientos, sin conciencia, no sé cómo nacieron, pero que Dios me perdone, pero no deberían de existir. Ojalá autoridades puedan ponerle atención urgente a este tema. No esperemos a que otra cosa suceda con con nuestra invitada del día de hoy, Luz Delia Leiva Espinosa. Ella trae documentos. Quisiera por favor pedirte, Luz Delia, que nos permitas exhibirle a las autoridades que seguramente están viendo ese programa las denuncias que tú has estado presentando ante la subprocuraduría. Aquí tenemos, por ejemplo, el legajo de investigación número 261TH del 2012, en donde presentas precisamente tu caso ante las autoridades, pides que se investigue y se proceda en contra de los responsables por la violencia que has estado sufriendo durante tu vida al lado de esa persona. Sí, así es. Cada cada documento que tengo yo lo puedo presentar ante cualquier ante cualquier autoridad para que vean que he hecho todo en el en ha dado contracorriente con tal de que me escuchen y no no me no nadie hasta aquí estoy sin casa, sin sin ropa, sin nada. ¿Por qué? Porque estos señores lo único que los menea es la ambición. La ambición y digo, hay un cúmulo de documentos, de expedientes que nos hacen fortalecer precisamente este tema y conocer de la denuncia que está presentando Luz Delia Leiva Espinosa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio Luz, regresamos de inmediato. Esto auditorio es Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!